Hay ataduras, ataduras emocionales, ataduras, hay personas que están atados en el sentido de que ellos dicen yo no puedo dejar a esa persona, yo no puedo por tal razón. Esos son ataduras, ataduras espirituales, porque como usted va a decir que usted no puede dejar a una persona, usted no puede separarse de una persona si usted ni sabe si esa persona es su enemigo. Si usted no sabe qué daño espiritual le está produciendo esa persona a usted y usted dice que no se puede separar de esa persona por tal razón, porque le hizo aquello, porque le hizo un favor, porque es su familia, porque es su hermano, porque es su esposa, porque es esto y aquello. Pero eso son ataduras espirituales, porque Cristo nos hace libre si el Hijo del Hombre vino a libertarnos de todo tipo de atadura, todo tipo de pecado, de todo tipo de ataduras. Cristo vino a libertarnos, si usted era una persona que le gustaba mucho la vanidad, que usted era una persona que no podía, no podía vivir sin, sin estar asistiendo a una tienda cada semana. Dios lo hace libre, Dios lo libera, eso son ataduras, hay gente que no pueden vivir si no están comprando a cada rato, son ataduras, y aunque no tengan dinero, ellos siempre están comprando, porque no se piden prestado y se meten en lío y en problemas, son ataduras. Pero qué bueno que Jesucristo puede liberarte, qué bueno que hay esperanza en Dios, si tú se lo pides a Dios, si tú le dices, libérame Señor de esta atadura, cualquier sea, porque hay cosas que en nuestra vida queremos dejarlo, pero como que no podemos con nuestra fuerza, no podemos, nunca lo vamos a poder. Porque yo a veces decía, oye, yo quisiera despegarme de cierta persona, pero Señor, no puedo, cuando creo que me quiero despegar, vuelvo otra vez a juntarme con la persona, y Señor, pero ayúdame, y Dios me ha ayudado. Yo me he tenido que despegar de persona, porque así Dios lo ha querido, porque es para mi bien. Hay veces que tenemos que despegarnos de persona, porque es para nuestro bien, y es la voluntad de Dios. Así que, usted no puede decir que yo no puedo despegarme de esta persona porque me hizo aquello, eso son ataduras. Usted está atado a esa persona, y aunque pasen toda la vida, oye, se quedan así, con esa atadura. ¡Wow! Es algo terrible que usted tenga que estar así, que aunque usted quiera despegarse a cierta persona, no puede, porque solo con el poder de Dios, solo Jesucristo puede ayudarte. Solo Jesucristo puede ayudarte en cualquier situación que usted esté lidiando, o que usted esté atravesando, en cualquier vicio, problema que usted quiera ser libre, solo Jesucristo puede libertarnos. Solo Jesús. Porque dígame usted, usted tiene una amistad, y esa amistad le está haciendo daño a su matrimonio. Y usted dice, yo no puedo despegarme de esta persona. Usted tiene que buscar la ayuda en Dios. Porque usted mete a una persona en su casa, porque usted tiene un buen corazón y quiere hacerle un bien, pero usted no sabe qué clase de persona es esa. Usted no sabe qué lobo usted está metiendo en su casa. Usted no sabe, ¿no? ¿Qué demonio usted está metiendo en su casa? Porque usted dice, yo no puedo despegarme de esta persona, yo tengo que hacerle el bien, sin buscar primeramente la dirección en Dios, sin preguntarle a Dios primeramente. Señor, ¿será esta tu voluntad? Padre, tú que todo lo sabes, ¿será esta tu voluntad que yo traiga a esta persona a mi casa y que yo la ayude, que yo le dé la mano? Por eso hay tanta gente que caiga en trampa del enemigo, porque no buscan la ayuda en Dios en la oración, no le preguntan a Dios primeramente. Yo puedo ayudar a esta persona, Jehová, tú que todo lo sabes. Y son gente que vienen a tu vida, pero es para dañarte, para hacerte un daño. Y cuando tú del otro lado le quieras hacer un favor, entonces una persona que tú metes en tu casa, porque la quiere ayudar, porque está supuestamente, no tiene un hogar, no tiene donde. Usted tiene que tener cuidado, porque una cosa es que el amor de Dios, pero otra cosa es que tengamos discernimiento y que sepamos quién es esa persona. Porque imagínese, hay tantas cosas que están aconteciendo que en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado. Usted no puede meter gente en su casa, señores. Usted no puede meter gente en su casa que lo que quieren es dañarle. Usted no puede meter gente, hay mucha gente que están ahí aparentando que están en necesidad y no tienen necesidad. Que están buscando dañar a la persona, que están aparentando que le cojan pena, están buscando que le cojan pena para que entonces dañar su vida. Usted tiene que tener cuidado, no meta a gente a su casa. No ande metiendo lesbiana en su casa. No ande metiendo homosexuales para que después usted se vea que está actuando raro. Y usted dice, pero ¿y por qué yo hago esto? Si yo no hacía esto, bueno, el que metiste en tu casa, busque la dirección de Dios primero. Pregúntele a Dios. Aprendamos a preguntarle a Dios en todas las cosas para que después nos salgamos con el hay. Para que después nos digamos, ay, Señor, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué me está pasando esto? Jehová, amparanos, Señor, Padre, ayúdanos. Mire, para que después no tengamos que estar quejándonos. Nosotros no podemos ser tan buenos. Yo he escuchado de predicadores que dicen, usted no puede ser más bueno que Dios. Usted no puede tener más misericordia que Dios. Porque es que Dios lo sabe todo. Y el enemigo es astuto. Él sabe cómo va a actuar para querer dañar tu vida. Él sabe, porque él sabe lo que a ti te gusta. Él sabe lo que le gusta a esta carne, a este cuerpo. Entonces, él va a usar eso para querer dañarte. No meta gente en su casa. No meta gente que quieran destruir su matrimonio. Por favor, abramos los ojos. No meta lesbiana en su casa. Hay mujeres en las iglesias que se andan pasando de que están solas, de que no tienen papá, no tienen mamá, que no tienen familia. Y que ellas no tienen ni una casa. Que ellas andan buscando que alguien le deje vivir en su casa. Oiga esto, andan buscando que alguien le deje entrar a su casa. Si usted es una persona de mucho amor, de mucha misericordia, de que tiene que ayudar a todo el mundo, no. Pues no se equivoque. No a todo el mundo usted tiene que ayudarle. No a todo el mundo usted tiene que darle la mano. Porque puede ser que le esté dando la mano a un demonio que después, que usted lo mete en su casa, le va a causar mucho problema. Y después usted va a decir, ay, Jehová, ayúdame. ¿Qué fue lo que hice? Ve, no a todo el mundo. Tenemos que orar primeramente, antes de hacer una decisión. Pedirle a Dios la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Que Él nos guíe. Que Él nos ayude a hacer decisiones en este mundo. Todos los días, todo el tiempo estamos haciendo decisiones. Pero esas decisiones, ¿están siendo para nuestro bien? ¿O están siendo para nuestro mal? Esa es la pregunta. La decisión que usted va a tomar hoy día. Pregúntese, ¿esta decisión me va a hacer bien, Padre? ¿Jehová? ¿O me va a hacer algún mal, algún daño? Vamos a preguntarle a Dios y pedirle, Señor, ayúdame, por favor. No me deje cometer una decisión que me vaya a dañar mi vida. Guíame, Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Pídale a Dios. No ande haciendo cosas a la ligera, a la prisa, porque usted quiere ser muy bueno. Porque hay que tener amor. Porque usted tiene que tener amor para su prójimo. Hay que tener amor. Pero siempre buscando la dirección en Dios y que Dios te revele primeramente. Y que Dios te diga. Y que tú sientas en tu corazón que sí es la voluntad de Dios que tú ayudes a esa persona. Que sí Dios te lo envió para que tú le dé la mano. Para que tú le ayudes. Tú vas a sentir esa confirmación en tu corazón. Pero si andamos a la prisa y ayudando a todo el mundo, buscando, como dicen en el proverbio, el que mucho abre su puerta, tendrá su ruina. Usted anda buscando su ruina. Su ruina para todo. Si le anda abriendo la puerta a todo el mundo. Su ruina financiera. Su ruina matrimonial. Su ruina en su vida, en su salud. No sé. Mire. Tenemos que aprender. Todos los días estamos aprendiendo. Todos los días estamos aprendiendo. Todos los días estamos aprendiendo. Y usted no quiere aprender. Como dice por ahí. Yo mejor prefiero escuchar consejos que aprender con experiencias. Con malas experiencias. Eso no es bueno. Tener que aprender pasando una mala experiencia. Mejor vamos a evitarlo. Cuando se puede evitar. Porque el papá le dice al hijo. Bueno, ellos van a aprender con los cantazos que la vida le va a dar. Porque si no escuchan a los padres. Entonces van a aprender con los fuetes y los cantazos y lo que van a pasar en el mundo. Porque no escuchan a los padres. Los jóvenes se van a la calle. Es así a buscar cualquier hombre. Y entonces después están en el aire. Después están que le pasó esto. Que le pasó aquello. Que lo mataron. Que si yo qué. Porque no escuchan consejos de sus padres. Así está la juventud. Se van corriendo de la casa. Porque se están muriendo. Porque no soportan que los padres lo corrijan. No quieren escuchar corrección de sus padres. Pues ellos quieren vivir la vida libre. Y quieren hacer y deshacer. Y después. Pues su padre no lo ven más. Porque no quieren sujetarse a las reglas de sus padres. Quieren hacer lo que le den la gana. Pues. Y después usted lo ve. Que le sucedió aquello. Que aparecieron. Se desaparecieron. Pues Dios le da lo que quiere. Pero Dios siempre quiere lo mejor. Para nosotros. Nosotros hay que no queremos entender. Que no queremos. No queremos entender. Pidemosle a Dios que nos haga entender. Que nos haga entender. Cuál es su voluntad. Para nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor. La voluntad de Dios para nosotros. Siempre va a ser lo mejor. Es lo que Dios quiere para sus hijos. Pero. Nuestro corazón es engañoso. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Su corazón la engaña. Su corazón lo engaña. Y nos hace creer que lo que estamos haciendo está bien. Cuando está mal. Cuando no es la voluntad de Dios. Cuando debemos de esperar hasta que Dios. Esperar el consejo de Jehová. Cuando debemos de esperar hasta que Dios nos confirme. Y nos deje sentir en nuestro corazón. Que. Que lo que estamos haciendo estamos bien. Y hay gente que están atados a gente. Pero ni ellos mismos saben que esos son sus propios enemigos. Usted puede creer una cosa así. Ni ellos mismos saben que esos son sus enemigos. Por eso siempre tienen. No pueden ser libres. Tienen problemas financieros. Y usted dice. Pero ¿y por qué? Que a mí siempre me va mal. ¿Por qué yo no puedo prosperar? Pues sigue atado a esa persona. Tú no quieres desatarte. De esos enemigos que no te están ayudando. O de esos amigos que no te están ayudando. De esos familiares. Tú siempre quieres estar ahí, ahí, ahí. Dándole la mano. Cuando Dios no te ha dicho que tú no tienes que darle la mano. Cuando Dios lo que quiere es liberarte. Y ayudarte. Pero yo me he dado cuenta que esos son ataduras emocionales. Que por el, hay bendito. Porque me da pena. Yo no puedo desatarme de esa persona. Yo no puedo dejarlo. Yo no puedo dejar de ayudarlo. Siempre tengo que darle la mano. Esos son ataduras. Ataduras espirituales. Ataduras emocionales. Porque el que, al que el hijo del hombre libertar será verdaderamente libre. Será verdaderamente libre. Hay, hay personas que Dios quiere que se salgan de esas iglesias donde ellos, donde ellos están. Porque ahí Dios no lo puede usar libremente. Pero ellos siguen ahí porque están atados al pastor. Ellos siguen ahí cuando ya Dios les ha dicho que se vayan. Que se vayan porque Dios quiere obrar en ellos individualmente. Pero ellos siguen ahí porque están atados. Tienen ataduras espirituales, emocionales a su pastor. Y dice, yo no puedo irme de aquí porque yo tengo que ayudar al pastor. Pues toda mi vida. Entonces toda tu vida tú vas atado y no va a ser la voluntad de Dios. Entonces no va a haber la voluntad de Dios en tu vida. Entonces hay que pedirle a Dios que nos libere de esas ataduras. De esas ataduras. Usted no puede atar a gente, a gente atado a sus, a sus, a sus familiares, a sus hermanos, a sus hermanas. Porque lo aman mucho. Porque yo amo mucho a mi hermana. Yo tengo que ayudarla en esto. Yo tengo que apoyarla en esto. Yo tengo que soportarle esto. No. Usted tiene que buscar primeramente lo que Dios quiere para su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Es la voluntad de Dios que hagamos lo que queremos hacer. Preguntémosle al Señor primeramente, antes de hacerlo. Para que después nos salgamos con el hay. Para que después nos salgamos defraudados. Nos salgamos heridos. Nos salgamos frustrados. Nos salgamos desilusionados de las personas. Preguntémosle primeramente a Dios. Para que después nos salgamos siendo víctima. De que aquel me hizo y aquel me hizo. Cuando Dios te dijo, cuidado con ese. Cuidada con esa. Especialmente a los matrimonios. Cuidado. Aquí en un temete en su casa. Que no todo el que brinca y salta y habla lengua es de Dios. No todo el que predica. Y usted ve que la gente se tumban y se caen en el piso. Eso no quiere decir que esa persona sea de Dios. Porque usted vea con sus ojos carnales. Que aquel persona habla lindo. Habla bonito. Atrae mucha gente. Porque tiene un buen hablar. Es atractivo. Atractiva. No quiere decir que esa persona sea de Dios. Puede ser que sea del otro. Y después usted va a estar lamentando y llorando. Lamentando y llorando. Cuando hubiera podido evitar esos lloros y esos lamentos. Busquemos la dirección de Dios. Esta palabra me ministra a mí primeramente. Porque el que predica Dios le habla a él primeramente. Y luego a los oyentes. Así que. Pidámosle siempre la confirmación a Dios. Para todo lo que hagamos en la vida. Para todo. No seamos tan ignorantes. No seamos tan necios. No hagamos la cosa a la rapidez. Es porque yo quiero ayudar. Y yo tengo que ayudar a mi prójimo. La Biblia dice. Que ama a Jehová. El primer mandamiento. El segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú sabes quién es tu prójimo. Porque tu prójimo. Tenemos que saber quién es nuestro prójimo. Tu prójimo es aquel que Dios te dice. Ayúdalo. Ese es nuestro prójimo. No todo el mundo. No todo el mundo. Porque puede ser que usted esté ayudando a un santero. A. A. No se sabe. A un brujo. Y después usted salga con el ay. Ay. Me robaron el carro. Ay. Me pasó esto en mi casa. Ay. Qué le... Esto. Y ay. Y ay. Entonces. Vamos a ver. A quien. Te está metiendo en su casa. Tenga cuidado. A quien usted le da la mano de ayuda. Pidámosle siempre a Dios. Andamos con precaución. Pidámosle siempre la dirección de Dios. Señor. Tú quieres que yo ayude a esta casa. Padre. Jehová. Ayúdame. Espíritu Santo. Hacerle esta decisión. En el nombre de Jesús. Te pido Dios. Tú que todo lo sabes. Y que no hay nada oculto delante de ti. Que tú me ayudes. Hacer esta decisión. En el nombre de Jesús. Dirígeme. Háblame. Muéstrame. Padre. Si debo ayudar a esta persona. Porque usted no quiere meter. Gente en su casa. Que vengan a dañarle. Que vengan a querer herir su corazón. Que vengan a querer. Arruinar su vida matrimonial. Usted no quiere meter la gente en su casa. Que vengan a dañarle sus finanzas. Que vengan a dañarle. Su. Su relación. Con su pareja. Que vengan a dañarle su vida. Usted no quiere. Usted no quiere. No todo el mundo se le puede hacer este. Amigable. No. No con todo el mundo. Usted puede ser amigable. No con todo el mundo. Hay que darle una sonrisa. ¿Y quién dijo? Usted a todo el mundo. Tiene que sonreírle. Y darle una sonrisa. Y darle una calcajada. Como muchos hombres. Que nada más viven. Este. Coqueteando a la mujer. Hasta por el teléfono. Una coqueteadera. Y una sonrisita. Y una. Y. 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 Pura chuleta. No con todo el mundo. Porque. Usted no puede estar sonriéndole. Usted no sabe que loba hay ahí. O que lobo. Detrás de esa cara bonita. De ese cuerpo esberto. De ese pelo. De. De esa apariencia. Engañosa. Usted no sabe lo que se esconde. En ese corazón. Solo Dios. Amén. Solo Dios lo sabe. Dios sabe lo que se esconde. Y él también muestra. Aquello. Que le buscan. Porque Dios es. Poderoso. Y a él no se le escapa nada. Ni nadie. Dios lo conoce. Todo. Todo. Y no hay nada oculto. Que no sea. Que no venga la luz. No hay nada oculto. Que no sea decubierto. Así que nadie se puede. Ocultarse delante de Dios. Así que esta palabra sea de reflexión a nuestra vida. Y nos ayude a aprender. Y seguir aprendiendo cada día. Para nuestro bien. Porque Dios siempre quiere el bien para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.